El vinagre de manzana es un producto natural que tiene grandes beneficios para la salud. En este espacio Doctor en Casa hablaremos sobre sus propiedades y cómo utilizarlo para mejorar su calidad de vida. En Doctor en Casa estamos hoy junto a Sofía Montes, ella es nutricionista y nos acompaña para ver temas muy interesantes porque hoy día queremos que usted en la casa conozca más del vinagre de manzana y también conozca más de los betacarotenos que suena medio raro pero hoy día junto a Sofía se lo vamos a explicar. Bienvenida Sofía al programa. Muchas gracias Claudio por la invitación. Sofía, partamos con el vinagre de manzana que está como muy de moda, mucha gente ha preguntado sobre este producto. Sí, mira, el vinagre de manzana principalmente es un alimento fermentado, va a tener todos los beneficios de un alimento fermentado. Por ejemplo, ayuda con el tema de que sus nutrientes están como predigeridos, entonces para el organismo va a ser más fácil digerir este tipo de alimentos. También van a contener bacterias que son benéficas, las cuales van a desplazar aquellas bacterias que nos podrían generar ciertos malestares gastrointestinales como la hinchazón, entre otras cosas. Entonces tienen múltiples beneficios en la salud, son más ricos en nutrientes, más ricos en proteínas. Entonces es importante incluir este tipo de alimentos fermentados en nuestra dieta. Ya sabemos que nosotros como occidente, la verdad es que consumimos bien poco de estos alimentos. En lo posible hay que incluirlos en nuestra dieta y el vinagre de manzana va súper con esto. Ahora, tú decías, quiero traspasarle un poco los beneficios que puede tener una persona. Entonces los beneficios, tú decías por ejemplo el tema de la hinchazón abdominal, el tema de mejorar la digestión. ¿Qué otras cosas son percibidas? Porque hablamos de proteínas, entre medio, pero ¿qué cosas son percibidas por la persona que está consumiendo vinagre de manzana? Mira, o sea, principalmente como desplaza al tener bacterias que son benéficas, va a desplazar aquellas bacterias que no son tan buenas del intestino. Entonces eso va a aliviar o mejorar múltiples malestares gastrointestinales. Ya como le hablábamos del tema de la hinchazón, uno siempre, hay mucha gente que tiende a normalizar que después de una comida está hinchado, se siente mal, entonces eso no es normal. Ya ahí ocurre un tema, tenemos que saber bien cómo nutrir a nuestro organismo. Entonces si yo presento múltiples síntomas después de una comida, o sea, mi cuerpo algo me está diciendo, hay algo que no está bien, algo que tengo que mejorar. Entonces consumiendo este tipo de alimentos como el vinagre de manzana me ayudaría a restablecer y colonizar mi microbiota a mi flora intestinal, ¿entiendes? Entonces ahí se mejoran un montón de síntomas nuestro intestinales, cosas que como mucha gente lo normaliza día a día. Ahora es importante señalar también que siempre es importante consultar con el doctor. ¿Por qué? Porque hoy día es importante la pesquisa de patologías o enfermedades gastrointestinales que tienen tratamiento por otras líneas. Entonces si usted en la casa está como en estas gastrointestinales, en forma periódica, permanente, primero vaya al doctor, médico general, a un gastroenterólogo, hágase chequeo. Si después de todos esos chequeos, ¿no es cierto? Esto demuestra ser, por ejemplo, un intestino irritable o problemas de digestión frente a algún tipo de alimento porque a usted le cae mal pero ya está estudiado o estudiado, no hay problema en que pueda consumir este tipo de producto. Pero sí es importante entender que el vinagre de manzana es un buen aliado, ¿no es cierto?, para mejorar este tipo de situaciones. Justamente, una herramienta muy importante que podría ser en la alimentación del día a día. Sofía, y ahora entonces hablando del beta-caroteno, cuéntanos un poquito qué es el beta-caroteno y después de eso, ¿dónde encontramos el beta-caroteno? Bueno, mira Claudio, el beta-caroteno principalmente son pigmentos naturales, ¿ya? Y van a tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces, principalmente van a ayudar a prevenir el envejecimiento de las células, envejecimiento o deterioro de las células. Esas son sus principales funciones. Correcto. Y mira, las fuentes donde los podemos encontrar son principalmente vegetales de colores. Puede ser un pimentón rojo, un pimentón verde, un pimentón amarillo, puede ser también el zapallo. Entonces, todos los vegetales que tú veas que tengan mucho color, lo más probable es que tengan beta-caroteno. Oye, entonces Sofía, es re bueno mezclar cuando uno hace una ensalada, por ejemplo. Siempre las nutricionistas recomiendan ir mezclando distintos colores, ¿no? Que sea bien colorida la ensalada. Sí, justamente, o sea, porque mientras más color, más nutrientes van a haber. Más nutrientes tenemos, más vitaminas, minerales. Perfecto. Entonces, recomendación, ensaladas multicolores. Oye, y lo otro para que también le contemos a la gente de esta propiedad del beta-caroteno, de la oxidación, que es un proceso que es parte de nuestra existencia en la Tierra, digamos. O sea, entra el sol, la contaminación, un montón de factores hacen que nos vayamos oxidando. Significa que nuestras células se van, como tú decías bien, Sophie, se van deteriorando. Entonces, una buena forma de ir retrasando esto, porque el envejecimiento es parte de la vida humana. O sea, nadie se va a quedar congelado en la que tiene. Pero sí lo que podemos hacer es retrasar estos procesos de envejecimiento de nuestro organismo a través del consumo, ¿no es cierto?, de estos movimientos que se llaman beta-caroteno y que están disponibles, como tú decías, en vegetales de color. Pero también hoy día hay suplementos que contienen beta-caroteno y que también pueden ser un aporte importante para nuestra dieta. Y ambos productos, el beta-caroteno, ¿no es cierto?, y el vinagre de manzana hoy día están en formulaciones que se pueden consumir y que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra nutrición, ¿no es cierto? Como tú decías, el vinagre de manzana, mejorar nuestra digestión. Por otro lado, mejorar nuestra salud, yo diría, de nuestro organismo, pero por dentro, ¿no?, de este envejecimiento que vamos teniendo por dentro. Por lo tanto, es una súper buena combinación ambos productos. Y como siempre pasamos el dato con la Sofía, la consulta al doctor siempre es importante. Si usted tiene algún síntoma, sobre todo lo que hablábamos, reforzar un poquito lo que hablábamos con la Sofía y de estos molestares gastrointestinales, siempre consultarlo. Si usted ya se chequeó y ya vio al doctor por alguna dolencia, ningún problema. Y si esto se presenta ocasionalmente, está asociado a alguna comida, hoy día sabe que puede mejorar esa sintomatología. Le recomendamos visitar este sitio web que vamos a poner a continuación, www.detapp.cl www.detapp.cl Hay mucha información ahí de justamente el vinagre de manzana, de betacaroteno y de vitaminas también que son importantes para una buena alimentación. Sofía, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y esperamos tenerla en un próximo Doctor en Casa. Es importante mencionar que el uso de vinagre de manzana debe ser parte de un plan general, combinándolo con una dieta saludable y ejercicio regular. De esta forma se potencian todas sus propiedades. Si quiere ver más consejos sobre salud y calidad de vida, suscríbase en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. Este segmento fue presentado por Clini, la salud más cerca de ti. ¡Gracias!